Buenos días, buenos días para toda la gente. Bueno, creo que lastimadamente, como lo dices, estos últimos dos partidos han traído dos derrotas dolorosas que por el juego, como creo que la mayoría de personas han visto, se ha mejorado muchísimo. El equipo tiene muchas cosas para resaltar, se ha venido trabajando de buena manera en muchos aspectos tácticos en la cancha y dentro del terreno de juego, así que bueno, a pesar de estas derrotas, hay que valorar lo bueno, lo que se está haciendo, seguir mejorando. Esto apenas empieza, son dos resultados adversos, pero venimos de un buen inicio, así que a seguir trabajando, metiendo muchas ganas, mucha fuerza y con mucha convicción de que las cosas van a mejorar. Sí, un equipo difícil, un rival complicado que viene no solo de un buen presente, sino también de un buen semestre anterior, ya con una base consolidada, con Dairo en un gran momento, pero que va a ser un horario difícil para ellos, jugar aquí a esa hora no es tan fácil, entonces trataremos de salir a arrollarlos desde el primer minuto, les va a costar, sabemos que va a ser difícil para ellos y hay que sacar ventaja desde ahí. Bien, contento, contento de volver a tener un ritmo de competencia, después de lo que fue ese primer semestre tan difícil para mí, con las lesiones, con momentos no tan fáciles, creo que volver a jugar, volver a tener esos minutos tan seguidos y creo que a pesar de los resultados, no verme implicado en algún gol, que a veces es lo que a uno le cuesta mentalmente, ha sido positivo para mí, así que espero seguir apretándome a la altura del equipo, estar ayudando en lo que más pueda para que Deportivo Pasto siga sumando puntos y siga en la parte alta de la tabla. Bueno, creo que está claro que somos un equipo con jugadores muy rápidos en la parte de adelante, que saben aprovechar los espacios que nos da el rival, tratamos de pararnos en una segunda zona, desde ahí hacer transiciones, por momentos se tiene el balón como lo hicimos en Medellín, con muy buena tenencia, muy buenos soques de balón, entonces creo que este equipo tiene, tanto de local como visitante, un libreto ya firmado, ya consolidado, que nos ha dado resultado, a pesar de estos dos partidos que perdimos, se nota un estilo de juego y creo que eso es lo importante. Que sigan apoyándonos, creo que esto está empezando, estamos arriba todavía, así como nosotros hemos tenido inconvenientes en estas fechas, nosotros equipos también, hay equipos que siguen sin sumar, que siguen pasando por malos momentos y nosotros venimos en alza, entonces creo que a pesar de esas derrotas se está viendo un gran juego, jugadores que han subido mucho el nivel, que ya con esa base y esa consolidación del semestre anterior vienen mejorando, entonces esperamos que nos sigan apoyando, que sigan viniendo al estadio, que esto está comenzando como te decía y esperamos que este semestre salga de la clasificación. Bien, creo que todo el mundo ya se quiere, que es lo más importante en un grupo de fútbol, que se arma una familia porque ya llevan más de seis meses juntos, a veces es muy importante eso, de no venir y cada semestre cambiar 10, 15 jugadores porque eso afecta esas relaciones que se van formando y esos vínculos dentro del camerino, hoy en día están muy fuertes y a pesar de las derrotas, hoy vas a ver a los muchachos y todo el mundo está tranquilo, hablándose con su compañero de buen ánimo y eso es muy importante para lo que sigue. Es un duelo duro de vivir las primeras horas, sobre todo el día del partido, el día después, o sea, lo que fue ayer, fue un día duro, el viaje es muy aburridor, muy triste, pero hoy creo que ya los ánimos cambian, hoy es un nuevo entreno, es un nuevo día, desde hoy empieza una nueva preparación para un nuevo partido y todo es diferente, entonces el grupo sabe que hay que hacerle duelo uno, dos días y después es a trabajar porque esto sigue y no podemos quedarnos en lo que pasó. Es creo que uno de los mejores vínculos que he tenido en mi carrera, hemos formado un gran grupo de arqueros, somos cosa aparte, los arqueros somos un grupo diferente, somos pocos pero tenemos que tener un apoyo muy grande, porque el que está tapando necesita el apoyo de los que están atrás, Diego siempre ha sido un gran compañero, un gran amigo que me ha ayudado a mejorar, que siempre está contento por que me vaya bien y cuando no ha sido así, ha estado apoyándome, igual Ederson, cuando le tocó jugar, todos felices por él y hoy que no está jugando él está feliz por mí, lo sé y es importante sentir el apoyo de ellos dos, el profe Julián es un gran entrenador, un gran amigo también, que uno puede hablar y tener su intimidad con él y eso es importante, así que nosotros seguimos haciéndonos fuerte acá, los cuatro que es muy importante y para tratar de brindarle al equipo la seguridad que necesita. Es difícil que acá nos vengan a atacar como lo hacen de local los otros equipos o en otros climas, jugar aquí a las dos de la tarde no es para nada fácil, para ningún equipo, creo que ellos van a tratar de aguantarnos, de buscar transiciones, como lo hizo Unión, buscar una pelota quieta y nosotros tenemos que quedar inteligentes y saber que ese es el juego que casi todos los visitantes vienen a plantearnos acá, nosotros tenemos que tratar de concretar la primera opción que tengamos, eso va a ayudar a que el partido se abra y después si ellos quieren salir a buscar el partido tengamos muchas chances de marcar el segundo, así que ellos creo que van a basar su juego en aguantar un poco, en esperar y después sí buscar unas transiciones para podernos hacer daño. El sol, el sol es mucho más, creo que hace más a ojo como decimos nosotros para el rival, para nosotros mismos, recuerdo el año pasado jugamos algunos partidos a las dos, creo que contra Huila y fue un partido que tanto para ellos como para nosotros se sentía desastroso porque no hay aire, no hay oxígeno y esperemos que salga el sol, así nos cueste, sabemos que a ellos les va a costar más y es mucho más difícil jugar con sol que con lluvia, a veces la lluvia entra en calor y el ahogo se te olvida, entonces esperemos que el sol pueda estar, que les cueste y que eso también nos ayude. Muchas gracias a ti, a la gente que se sienta a ver esto, que se sienta a apoyar a nuestro equipo, sabemos que sufren al igual que nosotros y bueno, esperemos que sigamos dando la alegría, y como decía ahora, que este semestre sea el de la felicidad y la clasificación para todos.